Hay una especie de cuestionamiento del marco de representación clásico que nos habíamos dotado, no ya la sociedad española, sino yo casi diría las sociedades europeas, prácticamente la segunda mitad del siglo XX y lo que llevamos del XXI. Y nos está planteando, yo creo, retos importantes. No me voy a extender en este terreno porque esto daría para una intervención mucho más larga y que no viene absolutamente nada al caso. Pero creo que reforzar espacios de participación democrática, creo que reforzar espacios de vínculo entre las organizaciones representativas y sus bases es absolutamente determinante desde un punto de vista incluso de construcción democrática en nuestras sociedades. Y desde ese punto de vista creo que el proyecto, que aquí tiene un hito importante con este estudio, el proyecto que abandera UATAE, creo que en la legislatura que venga, si es que viene, debiera ser una cuestión que se afrontara sin mayor dilación porque hace falta. Nada más. Gracias.